¿Qué onda gente? Yo soy Jackie Ramírez y esto es En Corto, el resumen informativo del día. Inaplazable el aumento a la tarifa del transporte público en Morelia, así lo confirmó José Trinidad Martínez Pazalagua, ante medios de comunicación explicó que ante el aumento en los hidrocarburos ya se es insostenible la actual tarifa. En tanto, recordó que existen ciudades similares a Morelia, en las cuales la tarifa llega a los 12 pesos. Uropana tratará de romper el récord Guinness con la taza de chocolate más grande del mundo. Esto será el próximo viernes, Día de Reyes, donde el ayuntamiento preparará más de 4.640 litros de chocolate caliente para romper el récord que actualmente lo tiene el estado de California en Estados Unidos. Así que ya sabe, este próximo fin de semana desea una vuelta por la perda del cupaticio para deleitarse de una espectacular taza de chocolate y una muy buena rebanada de rosca de reyes. Tal y como se esperaba, la guerra por acaparar el mercado de las gasolinas ya dio inicio en apenas tres días de iniciado el 2018, pues ahora los empresarios gasolineros ajustan los precios de acuerdo a la oferta y demanda. En el Estado y Ciudad de México ya se pueden encontrar precios de entre 15 y 17 pesos por litro. El Festival Coachela explotó las redes sociales al revelar su cartel de presentaciones este año. Una de las grandes sorpresas fue ver el nombre de la agrupación Los Ángeles Azules, quienes se estarán presentando los viernes 13 y 20 de abril en el Empire Polo de Los Ángeles. Este año también se presentarán The Weeknd, Beyoncé y Eminem. Para más información recuerda visitar nuestra página de internet www.lavosdemichocan.com.mx y no te pierdas todos los días de lunes a viernes en punto de las 3 de la tarde en Directo Noticias.